Las aves rapaces, aves de rapeña o aves de presa, tienen la capacidad de cazar para alimentarse, utilizando un pico que es fuerte y sirve para desgarrar, ayudado por poderosas y filosas garras que cumplen la función de capturar, herir o incluso matar a su víctima. La palabra rapaz deriva del latín rapere y significa tomar por la fuerza o apoderarse de su alimento que son otros animales. Si bien muchas aves son depredadoras, solo se considera rapaces a aves dentro de los órdenes axipitriformes, catartiformes, trigiformes y falconiformes, pero no todas cazan, algunas consumen carroña, huesos e incluso insectos y moluscos. Existen casi 600 especies de aves rapaces en el mundo. Estas aves tienen muy desarrollado el sentido de la visión, que es muy superior a la mayoría de los animales. Son capaces de ver a su presa desde larga distancia, con una agudez en ocasiones 10 veces mayor que un humano, además de percibir más colores que nosotros. Esto al igual que otras aves, lo que les confiere una gran ventaja. El pico solo es ser robusto y curvado, en forma de gancho, cuya función es herir y desgarrar la carne de sus presas que en la mayor parte de las especies consisten vertebrados, tanto vivos o muertos. Las patas son fuertes y sus dedos están rematados con largas y filosas uñas, formando una garra potente con la que se hacen fuertemente a su presa. Incluso pueden perforarlas y matarlas con el golpe dado con ellas mientras descienden en un vuelo veloz. El hombre se ha valido desde hace 4 milenios de algunas de ellas para utilizarlas en la caza de aves e incluso mamíferos relativamente grandes como conejos, zorros e incluso lobos. Esta actividad se llama cetrería y para ello se adiestran principalmente halcones o águilas. En Argentina hay 88 especies de rapaces, tanto diurnas como nocturnas. En el primer grupo se incluyen los halcones, águilas y jotes, en cuanto en el segundo se incluyen a los búhos y lechuzas. A continuación características de algunas especies que viven en Argentina, ordenadas según su clasificación en órdenes. El Tahuató o aguilucho caminero es una rapaz frecuente en arboledas, bordes de bosques y en sabanas del centro y norte de Argentina. Se alimenta principalmente de roedores y pequeños marsupiales. No presenta dimorfismo sexual. Los juveniles difieren de los adultos en que no poseen capucho, que principalmente es pardo oscuro, aunque hay variedades donde este es gris. El aguilucho ñanco, también conocido como aguilucho común o aguilucho variable, posee varios morfos de plumaje. El más típico son los de plumaje blanco con alas grises en ambos sexos, con la diferencia que la hembra es más grande y posee espalda pardo rojiza. Los juveniles poseen plumajes muy variados, con muchas partes oscuras y acaneladas. Habita gran parte del país, a excepción del este. Consume roedores e insectos. El aguilucho a las largas es también conocido como águila cola blanca. Es una rapaz poco frecuente que se distribuye en gran parte del país, desde el norte hasta el centro de la Patagonia. Una de las rapaces de mayor tamaño del país es el águila mora, inconfundible en vuelo con sus alas anchas y relativamente cortas que llegan hasta la mitad de su corta cola en forma de abanico. Los juveniles de esta águila son similares a los juveniles del aguilucho ñanco en su plumaje. Es típico verlas volar en círculos, aprovechando las corrientes térmicas. Se alimentan de liebres, aves, reptiles, mamíferos muertos como zorros y comadrejas o vivos como roedores. Los adultos son blancos, con dorso y pecho de color gris oscuro. El aguilucho langostero es una especie migratoria que llega desde Norteamérica, donde es mayormente solitaria y se alimenta de roedores. Al llegar el otoño boreal, migran al centro de Sudamérica, donde se reúnen en bandadas y se alimentan de insectos grandes del orden ortóptera, como langostas y tucuras. Presenta diversidad en su plumaje, generalmente oscuro en el dorso, con el pecho rojizo, oscuro o claro. Los juveniles son de zona ventral clara con manchas oscuras en la zona de la garganta. El gavilán mixto también se distribuye desde el norte del país hasta el centro de la Patagonia, con excepción de la puna. Ambos sexos son similares en apariencia, con plumaje oscuro, al contrario que los ejemplares juveniles que tienen plumaje claro con barrado ancho y de color marrón. Es común verlos posados en árboles o aprovechando las corrientes térmicas. Se alimenta de aves, roedores y reptiles. El gavilán Patas Largas habita selvas y montes a orillas de cursos y corpos de agua del noreste y centro norte del país. Esta rapaz es caminadora, también posa en ramas bajas. Vuela poco. Se alimenta de insectos, reptiles, anfibios y pichones de aves. Muy frecuente en el país, a excepción de la zona andina, es el gavilán planeador. Una rapaz de alas largas que suele sobrevolar a baja altura en busca de pequeños animales o huevos. Hay dos morfos o variedades, una con vientre claro y otra con la coloración general oscura. En el morfo claro, los machos poseen collar negro al igual que el dorso. Las hembras por el contrario presentan ventral color crema con estrías marrones en el pecho, al igual que el collar y el dorso. Los juveniles e inmaduros son semejantes a las hembras, aunque con el vientre más estriado. Del mismo género que el anterior es el gavilán ceniciento, similar en forma pero de alas más cortas. Se distribuye por todo el país, aunque es más frecuente en zonas áridas, como la Patagonia. Los machos son de coloración general grisácea y vientre barrado, acanelado, en tanto que las hembras poseen coloración parda con ventral barrado. Suelen volar a baja y media altura para buscar a sus presas que son lagartijas, roedores y pichones de aves. Una rapaz muy distintiva es el milano blanco, con su plumaje predominantemente blanco, con dorso gris y grandes ojos rojos. Es común verlo sobre volar estáticos un lugar observando atentamente la aparición de una posible presa. Para descansar prefieren posar sobre las ramas de los árboles. Sin dudas una de las rapazas más singulares del mundo es el caracolero, que se alimenta exclusivamente de caracoles acuáticos del género pomacia. Presenta dimorfismo sexual, siendo los machos de color gris pizarro oscuro, en cuanto que las hembras son marrones con el pecho muy jaspeado. Los juveniles son similares a las hembras, aunque con cara y zona ventral color crema, interrumpidas por una ceja ancha y algunas manchas de color marrón. Destaca en esta especie su pico en forma de garfio para extraer los caracoles de su caparazón. Y su forma de nidificación, que es en colonias dentro de juncales densos del norte y centro del país. Otra rapaz relacionada con lugares húmedos de la Mesopotamia y norte argentino es el aguilucho colorado. Ambos sexos son similares, con plumaje de color marrón rojizo. Los juveniles tienen mentral o cráceo jaspeado de pardo. Vuela poco, posa sobre ramas, palmeras o postes. También en el suelo, ya que es bastante terrícola. Come insectos, anfibios y reptiles. Una especie con amplia distribución, pero con una muy baja población, que corre riesgo de extinción, es el águila coronada, rapaz de gran tamaño que vive en bosques serófilos desde el centro hasta el norte del país. Consume principalmente mamíferos como armadillos, zarigüeyas y zorrinos. También cadáveres de ganado o de animales atropellados. En menor medida, captura reptiles. Entre los halcones que viven en Argentina, quizás el más abundante y frecuente sea el halconcito colorado, que puebla casi todo el país, exceptuando la puna y los Andes australes. Es un depredador de roedores, pequeñas aves e insectos, que captura lanzándose sobre ellos velozmente, desde un posadero o mientras vuela suspendido sobre un lugar. Ambos sexos se diferencian en que el macho presenta tonos azules en las alas, y pecho con manchas oscuras en forma de corazón. En cuanto que las hembras tienen tonos menos intensos y el pecho con manchas alargadas verticalmente. El halcon plomiso es un poco mayor que la especie anterior, aunque menos abundante. Posee una dieta similar, pero se centra en presas un poco más grandes. Habita diversos ambientes en todo el país, a excepción de Tierra del Fuego. Ambos sexos son similares en apariencia, en cuanto que los juveniles presentan plumaje diferente a los adultos, mayormente marrón. El halcón peregrino, como sugiere su nombre, es una especie migratoria. Cría en América del Norte y llega durante la primavera, aunque hay poblaciones todo el año en el sur de la Patagonia. En Argentina es poco frecuente, aunque hay sitios puntuales donde pueden abundar, como en el sur o en algunas grandes ciudades. Es el ave más veloz del mundo, superando los 300 kilómetros por hora en picada cuando caza aves en vuelo, teniendo predilección por las palomas, aunque captura gran variedad de aves. También preda a pequeños mamíferos. En este orden encontramos a la rapaz más frecuente y abundante de Argentina, el chimango, muy bien adaptado a los ambientes antropizados, aprovechando campos de cultivo, ganaderos, ciudades y gran variedad de entornos naturales. Se alimenta de carroña y animales atropellados, pero también insectos, ectoparásitos, pichones de aves, pequeños animales enfermos y restos de comida. Presenta un leve dimorfismo sexual, con los machos poseyendo patas amarillas, en cuanto que las hembras las poseen de color gris. Una especie similar es el chimachima, que habita al norte de la Mesopotamia y el Chaco. Se alimenta de lagartijas, roedores, pequeños animales muertos y garrapatas de grandes mamíferos. Similar a las anteriores, pero de mayor tamaño y más robusto, es el carancho, ampliamente distribuido por todo el país. Es un ave carroñera, pero puede llegar a atacar pequeños mamíferos, corderos recién nacidos e incluso cazar en grupo aves en lagunas y también en vuelo, como gallaretas y garzas. Ambos sexos son similares en apariencia. Entre los llamados buitres del nuevo mundo, podemos encontrar al jote cabeza colorada. Como todas las especies de este orden, es carroñera, consumiendo principalmente los cadáveres de mamíferos, tanto silvestres como domésticos. Es común verlos planear de a ratos con su errático y tambaleante movimiento de alas, aprovechando corrientes térmicas para desplazarse y buscar alimento. Se distribuye por todo el país, a excepción de la región pampeana. Del mismo género, pero mucho menos abundante y restringido en el país, a la porción noreste, es el jote cabeza amarilla, con hábitos similares a la especie anterior. Otro catártido abundante es el jote cabeza negra, ampliamente distribuido por el país, con excepción del pastizal pampeano y la porción sur de la Patagonia. Al igual que las especies de jotes anteriormente mencionadas, duermen en bandadas posadas en riscos o ramas de árboles altos, quizás en grupos más numerosos que las otras. El cóndor andino es el representante más grande de este orden y es el ave voladora más grande del mundo. Habita a lo largo de la cordillera de los Andes, sierras centrales y sur de la Patagonia. Planea alto en busca de carroña, pudiéndose desplazar muchos kilómetros por día. Nidifica en salientes rocosas en las laderas de los cerros. Ambos sexos son similares en su plumaje, solo se diferencian en que los machos poseen cabeza un poco más grande, con una pequeña cresta carnosa desde el pico hasta la mitad de la cabeza. Los juveniles poseen un plumaje marrón opaco, sin el collar blanco de los adultos. Este orden está conformado mayormente por especies nocturnas, aunque varias de ellas se adaptaron a condiciones diurnas. Una de las especies más comunes es la lechucita viscachera, que se caracteriza por excavar madrigueras o utilizar otras abandonadas por mamíferos excavadores. Se alimenta de insectos grandes, serpientes, anfibios, pequeños roedores y ocasionalmente algún ave. Se distribuye por todo el país, a excepción de Tierra del Fuego y Andes Australes. Una especie ampliamente distribuida en el país, a excepción de las altas cumbres andinas, es el lechuzón campestre, aunque su población total en el país es baja. Es nocturno, aunque de día es mucho más común verlo en actividad una hora antes de la puesta al sol en adelante. Se alimenta principalmente de roedores. El lechuzón orejudo es característico por sus plumas que semejan largas orejas. Es un ave principalmente nocturna. Durante el día, descanso oculto entre las ramas de los árboles frondosos. La lechuza de campanario es una especie fundamentalmente nocturna. Suele vérsela durante el día descansando entre las hojas de palmeras o algún árbol tupido. También en lo alto de algunas construcciones humanas, donde tenga para aborecerse, como tinglados, galpones, graneros, etc. Es una especie cosmopolita. En Argentina se encuentra en todo el país. El tucucre es un búho de gran tamaño que habita los Andes y la estepa patagónica. Se alimenta principalmente de roedores, aunque también incluye liebres y aves grandes. Es un cazador nocturno, aunque también se lo ve al amanecer o al atardecer. Muy similar y considerado hasta hace poco con específico con la anterior, es el ñacurutú, que vive en montes y selvas ribereñas del litoral argentino. Finalizamos este video destacando la importancia de estas aves en los diferentes ecosistemas, por su participación en el control biológico de poblaciones de organismos como insectos y roedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!